¡Qué fresco! Señores, pasamos a otra información y es... ¡Omega pasó el fin de semana preso! ¡Otra vez! A pesar de que la semana pasada el fuerte Omega le dictaron medida de cohesión por el delito de violación de ley de armas de fuego constituyente en la presentación periódica y una garantía económica aún el cantante sigue detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el merenguero se presentó ante el juez de la ejecución de la pena donde su abogado Félix Porte pide rechazar la solicitud del Ministerio Público de revocar la libertad condicional de la que goza el artista desde el 2018 La Fiscalía insiste que revocar la libertad condicional del cantante por sus continuas faltas a la tarea que le fueron asignadas la jueza de la ejecución de la pena, Ana Lee ante la solicitud rechazó este pedido por el abogado Félix Porte el Ministerio Público revoca la libertad condicional de Omega la magistrada le hizo la salvedad a Omega de que aunque su pena se encuentra suspendida por violencia de género y culmine el 23 de este mes la ficha no será levantada hasta tanto culmine con la terapia conductual el trabajo comunitario en el parque Eugenio María de Oto señores ¿y por qué que a Omega siempre le toca a la jueza? no le ponen un hombre porque ya ahí sabe no, eso es por sorteo, eso no es así ¿eh? eso no es así, eso es por sorteo ¿no puede llevarse? ¿puede inhibir? ah bueno, sí, también ¿por qué? ¿está hablando? ¿quiere grabar con él? ¿está hablando? ¿eh? ¿puedo inhibirse? ¿puedo inhibirse? ¿qué es lo que puede hacer? ¿indivirse? ella puede decir que ella no puede llevar ese caso ¿indivirse? ok, puede inhibirse cada día uno aprende más claro claro claro, claro exacto pero la cuestión es que no se podía no se podía esperar porque ya era una situación ya Omega tenía dos días preso después de estar después de que le dieron su libertad entonces pero ellos arraigan que es que dentro de su libertad él tenía que hacer una serie de labores sociales que no cumplió con ella y es por eso que lo han vuelto a solicitar no por lo otro ojo en el caso de la respuesta resuelto en el caso de los pecos que le daba a la mujer también es porque no ha cumplido con la medida de cohesión de los trabajos de la justicia ¿cuál es que acabas es que lo pusieron a bajar la base de la bandera? y ella no ha querido barrer entonces a él se lo van a bajar y a recoger una cuanta el que elemento de la calle no lo ha hecho tiene que hacerlo lo van a recoger el nombre de ella de la calle y no lo ha recogido deja tu frecura deja tu frecura no pero mira lo de Omega terrible Omega duró más tiempo preso que tú eso es así esperemos que Omega resuelva esto un saludo al equipo de trabajo chelaco de Peter de la Rosa Omega que resuelva eso de ustedes de ustedes caballos caballos ahora esperemos en Dios que no estos muchachos no son fácil que Omega salga bien y cumpla con todo lo que se le pone porque imagínate ya había estado suelto de eso tiene que cumplir con eso porque el Alfa lo hizo en su tiempo eso es así que Omega no puede seguir en esto de que todos los años tenga un problema con la justicia y caiga preso no puede ser Omega debe dejar esa promesa de caer todos los años no no ya tiene que soltar eso o irse por otro país a vivir no ya y si no puede irse bueno que vaya aquí a la playa de Río San Juan aquí mismo cerquita ya y se tire de espalda porque conchale no eso es así señores llegamos al final nos vamos a despedir con el estreno del Killing Link aquí en los Osso Bros ya ustedes saben mi gente esto es hasta mañana sígueme en Nesto Flow 56 suscríbete Nesto Flow 56 en YouTube ya tú sabes dale a compartir hasta mañana Villalona nos vemos cuídense